Mirá, nosotros no hemos tenido ninguna información de qué es lo que va a pasar con la Ruta 22. La única información que tuvimos es la que salió en el diario Río Negro, que en el tramo que va desde Cervantes hasta JJ Gómez no se haría la autopista y se mantendría la autovía. ¿Cómo sería el tema de los accesos? Tampoco hemos tenido ningún tipo de información. Sí, durante esta semana nos estuvimos comunicando con gente de Vialidad Nacional por el estado calamitoso que tiene la Ruta 22. Nosotros en el tramo de Cervantes y también en el de General Roca hay unos pozos terribles, hay que hacer movimiento de banquinas. La verdad es que está muy mal la ruta y eso también genera demasiados accidentes. Así que bueno, lo que nos han dicho es que cuanto antes van a comenzar con los procesos solicitatorios para poder hacer una reparación, para poder usarla. La verdad que me parece que la decisión de colocar los semáforos es espectacular. Vamos a ver si no la vamos a seguir. Nosotros en algún momento habíamos hecho una presentación al Gobierno Nacional y a Vialidad Nacional a través de Defensoría del Pueblo para que se nos autorice a colocar estos semáforos sobre la ruta. No hemos tenido tampoco respuesta, pero bueno, ante la falta de respuesta los intendentes tenemos el reclamo todos los días y el reclamo la verdad es que se lleva vidas. Así que la decisión que tomó el intendente Martín Soria me parece la adecuada y no quita que podamos seguir de la misma manera. Nosotros hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos a la caminera ahí y por eso se puede cruzar. Pero el día que la policía no está por algún motivo, porque está descansando, porque realmente fue al baño o cualquier cuestión, no podés cruzar, no podés ni entrar ni salir ni cruzar la ruta 22.